Música 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 Recluuuutas Arr He vuelto Música 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 Vamos a hacer el ejercicio de saltar la zanja cuerpo a tierra Venga, póngase al lado de la zanja Al otro lado de la zanja Venga, 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 venga Venga, 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 venga Salte zanja, va rápido, para atrás, a la zanja Salte, pero salte Flexiones, al suelo, flexiones, 100 Un misisipis, dos misisipis Tres misisipis No noto mi pie como se eleva No noto casi el pie elevarse Está usted muy flojo Recluta pechu Está peor que estaba hace un año Ay Dios mio, yo no se que voy a hacer con esto Que aburrimiento Señor, no puedo más Eso es muy duro, señor Pues tenía algo preparada para usted Pero esto no puede ser, usted no me vale para nada Voy a amar a mis antiguos reclutas Recluta vego Si, al habla, sarjeto calimocho Si, tengo una misión Muy, muy importante Muy, muy importante para el ejército Deben venir usted y el reclutazón Don Jordi cuanto antes Venga, inmediatamente Les quiero aquí Arr, corto y cambio Y Laban Capac foram Principati Tres misisipis Tres misisipis Tres misisipis Y Heada, meilleur Tres misisipis ¡Tardaban dos! ¡Ay, sargento! Pero es que estamos un poquito desentrenados. Bueno, bueno, os lo voy a perdonar, porque los reclutas que tengo ahora son un desastre. Claro, es que como nosotros no hay ninguno. ¡Oh! ¡Y es que, sargento! ¡Sigue igual de fondona! ¡Me muero! A la orden, mi sargento. Lo siento mucho, pero es que el Ferrari no corre más. Muy bien. Bueno, como la verdad no tenía nada mejor que escoger, o se trae a ustedes para una misión súper especial. Es vital importancia para el ejército español que probemos el catering de este año del ejército, porque no sabemos si los soldados en batalla van a estar bien alimentados. ¡Señor! ¡Sí, señor! Bueno, pues ya pueden empezar. Aquí tienen el desayuno. Les dejaba una racioncita a cada uno. Ana, pasen, pasen. Con su permiso, señor. Pasen, aliméntense. La verdad es que no lo necesitan, porque vienen bien llenitos. ¡Pues vaya misión! Para eso no me haces venir. ¡Vaya sargento! Pues yo no echaba nada de menos esto, eh. A ver. Yo la comida militar, sí, eh, que me gusta. Pues yo no. Pero... Yo no. Para nada, para nada. Bueno, decir que yo tengo un desayuno número dos. Y yo tengo un desayuno número uno. Un petit desayuno. Vamos a ver qué traen estos desayunos. Manual de insoluciones. Cacao en polvo. Unos sales para rehidratación oral. Sabor limón. Café instantáneo. Una crema dental fluorada para después de los dientes. Café instantáneo. Copo de cereales con fruta y miel. Oye, pues están bastante bien, ¿no? Pastilla para calentar. Galleta dulce. Confitura extra de ciruela. Cepillo dental. Leche condensada. Tabletita de chocolate con leche. Crema dental fluorada. Leche condensada. Sales para rehidratación. Otro leche condensada. Galleta dulce. Desinfectante para mano. Pastilla, pastilla. Para encender el horno. Un chicle. Yo también lo tengo. Comprimido depurador de agua. Y chocolate con leche. Cerilla. Mi cerilla. Cervilleta. Para limpiarse la boquita. Desinfectante instantáneo de mano. Y un hornillo. Otra vez como la otra vez. ¿Dónde carajo me hago la leche? ¿Ahora qué? ¡Sargento! Ya verás. Ya verás la que nos va a liar. ¡Mi sargento! Ya estamos. Ya estamos como siempre protestando. ¿Qué pasa? Que no me puedo hacer la leche. ¿Por qué no te puedo hacer la leche? Que no, mi sargento. Que no hay vaso. ¿Y dónde está el equipo básico que tienen que llevar? La cola fiambrera. Los vasos. Los cubiertos. Todo. Me lo he olvidado. Es que hace dos años, mi sargento. Me lo he olvidado. ¿Y a qué os han dedicado en estos dos años? ¿A hacerse la manicura? Más o menos. Bueno, irá por dos vasos. Mi sargento, y una cucharita, por favor. También, ¿no? Cucharitas. Que sean dos. ¡Dos cucharitas! ¿No la pueden compartir? No, no. Vale. Y cuchillo, ¿ya que va? ¿Ya que está? Cómo se ha puesto, eh. ¡Hala! Ya estamos. Que no me molesten más, que yo estoy desayunando también, eh. A ver, apañense. Sí. ¡Dos malditos palitos! ¡Venga! Esto me lo voy a guardar, porque como no voy a encender el hornillo, me lo guardo por si luego necesito. Yo también me voy a guardar eso, porque mira, me voy a hacer el café, ya que me ha traído el sargento, el agua este, me lo voy a hacer pero frío. ¡Ah, mira! Es como un café con hielo. ¡Uh, qué dulce está esto! A ver. ¡Uy, madre! Y esto me lo tengo que... ¿Pero cómo voy a comer yo esto? Jordi. Uy, me parece a mí que... Ay, la vida del ejército a mí no me gusta. Vamos a echar el café. ¡Una! ¿Qué pinta tiene, Bego? ¡Café! ¡Hala! ¡Café! La sargento dice que estamos fondones, pero... Esto no engorda, ¿verdad? Esto no engorda. La leche condensada, poco azúcar tiene. ¡Hala! ¡Dos! Y como yo no tomo café, le voy a dar vueltas a esto. ¡Ahí! ¡Mira! ¡Qué pinta tiene el café! ¡Qué pinta! Tu leche condensada no te la vas a tomar. ¿No la quieres? No, pero se la puedes poner un poquito al café y haces ahí un bombón. Le voy a echar un poquillo de cola con polvo. Sabe a café, ¿eh? ¿Sabe a café está bueno? ¿Quieres probar? No, gracias. ¡Uh! ¡Si tiene azúcar! ¡Qué tan gana! Como es poco dulce la leche condensada... Lo que te iba a decir, como no es dulce, pues ya tiene. Cola KO con azúcar. Mira, yo estoy abriendo mi tableta de chocolate con leche. Yo no. Yo no. Para nada, para nada. ¿Esto en serio? Bueno, decir que yo tengo un desayuno número... A lo mejor esto es para untar encima las gallitas. Y yo tengo un desayuno número... Pero claro que tengo gallitas. Dulce también, ¿eh? Un petito. Aquí todo con azúcar, ¿eh? Todo con azúcar. ¡Ah! Y voy a probar manuales... Mis copos de cereales con fruta y miel. ¡Más dulce todavía! Rehidratación... ¡Qué tan buena es la galleta dental! ¡Café instantáneo! Una crema dental flúorada... ¡Oh! ¿Quieres un poquito? ¡Café instantáneo! ¡Copo de cereales con fruta y miel! Oye, pues están bastante bien, ¿no? Pastilla para calentar. Galleta dulce. Confitura extra deciduela. Cepillo dental. Leche condensada. Tío... Esto está muy... Esto está muy dulce. No sé, pero... Tiene una pinta... A mí esto no me gusta, ¿eh? A mí esto no me gusta. Mira como una galletita. ¡Ay, mira! Yo le voy a poner la mermelada esta. A ver cómo queda con la galleta. Que a mí la mermelada de ciruela no es que me guste. Eso es por si no vas al baño bien. La mermelada de ciruela hace que vayas al baño. Pero si estás en el ejercicio no puedes estar cagando todo el día. Pero como va muy mal, luego se te pone la barriga así. Está bueno, ¿eh, con la ciruela? Mmm, chocolate. Bueno, esto es lo que más me gusta del desayuno, ¿eh? Los cereales esos que no los ponga porque están muy malos. Que ponga algo de leche, ¿no? Ni que sea en polvo para tomarte el colagado, no... La leche condensada. Ay. ¿Van acabando ustedes? Sí. Misargento. A ver. Misargento. Sí. ¿Qué estás comiendo? El pack número tres. Bueno. Una vez acabado, vamos a lavarnos las manitas, ¿no? Recuta Jordi, no se puede lavar las manitas con el chocolate. Ahí va el desinfectante. Uy, no recordaba este olor tan asqueroso. Ahora que me falta lavarnos los dientes. Te voy a pedir un poquillo de agua a la telita y me lo darán, ¿eh? Nada de lavarse los dientes. Nada de lavarse los dientes, que tocan maniobras. Pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué es todo comer? ¿Todo comer? ¿Todo lavarse? ¿Todo beauty? No, vámonos. Pero, Sargento, no hemos acabado. ¡Vamos! ¡Vámonos! Que no tenemos todo el día. Madre mía, dos horas para desayunar. ¿Reclutadas fondones? ¡Señor! ¡Sí, señor! Para bajar este suculento desayuno y calmar esas grasas, esas florzas que tenéis, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio del chorizo. ¿Eso qué, eh? Ni idea. La técnica del chorizo consiste en colgarse de esta barra y permanecer colgado como un chorizo. Y hacer 50 dominadas choriceras. Bueno, no voy a poder, eh. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¿Recluta Jordi? Estará fondón, pero lo veo en buena forma. ¡Buenos abdominales! ¡Aquí es! ¡Sí, señor! ¡Buena calidad! ¡Señor! ¡Sí, señor! A ver, la recluta Bego, con esa boca tan abierta. ¡Mi sargento! ¡No llego! Me imaginaba que podría pasar esto con usted. La sillita de los niños para la recluta flojeras. ¡Es una trampa! Los años pasan, recluta Bego, y las lorzas crecen. No puedo, no puedo, mi sargento. Pues siguiente ejercicio. ¡Tarfán! ¡Mi sargento! ¡Ah! 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 Bueno, 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 estoy gratamente asombrada, recluta Bego. ¡Gracias! Lo ha hecho usted muy bien. Gracias, mi sargento. Os habéis ganado 5 minutos para descansar. Estoy hoy muy espléndida. Gracias, mis agentes. ¡Reclutas! ¡Sí, señor! ¡Arquilos! Es la hora de comer. Tenéis que probar el lunch. El lunch de mediodía. ¡Venga! ¡Un, dos! ¡Archando! ¡Arch! ¡Un, dos! ¡Archando! ¡Arch! ¡Reclutas! Aquí tienen sus raciones. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Venga! A mandujar. Mirad, yo tengo una A1. A4. Sopa de pollo con pasta. Sopa de pollo con pasta. Crema de manzana. Crema de albaricoque. Lentejas con chorizo y tocino. ¡Oh, qué buenas! A ver, a ver, que viene mi lata. ¡Judías con chorizo! Filetes de caballa en aceite vegetal. Sardinas en aceite vegetal. Bueno, vamos a preparar el hornillo y ahora sí. Así. 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 Y así. Y ya tenemos el hornillo preparado. Así. No ha venido cubiertos. ¡Sargento! Ya verás la que te va a caer. Tu tabego ya está quejándose. ¿Qué es lo que pasa ya? Pues voy a necesitar un cubierto para comerme la comida. Cubierto. Ah, mira. ¡Uno! Y dos. Ya venía preparada. Y... Un vasito de agua, ¿no? ¿Cómo los conoce esta sargento? Os tengo más que conocidos. Si habéis estado siempre pidiéndome agua. Siempre pidiéndome agua. Sé que no lleváis las cosas básicas. Es que de verdad no puedo con vosotros. A la orden, mi sargento. Esto se abre un poquito y se pone... ¡Hala! ¡Qué pinta que tiene eso! Mira que lentejas. ¡Hala! Bueno, mientras tanto, con mi vaso de agua... Pues el mío ya casi está, ¿eh? Esto está ya burbujeando. ¡Qué rápido, eh! ¡Uf! Esto ha hecho una peste. Polvo isotónico, ya verás. Estas pastillas no son muy recomendables. ¡Buah! ¡Ay, el chorizo! Esto es de dieta pura, ¿eh? ¡Oh! ¿Eso qué es? Polvo isotónico. Está bueno, ¿eh? La sargento, si le pido agua caliente para la sopa, me la va a hacer. ¡Sargento! Ya verá. Oye, yo no sigo, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Que estaba súper ocupada. Sargento. Sí. Me gustaría tomarme una sopita caliente. Ah, es caliente. ¿Y para qué tiene el hornillo? ¡Pero que estopeta! ¡Estopeta! ¡Si lo pongo al hornillo, mi sargento! ¡Venga para acá, qué desastre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pinta que tienen estas lentejas! Mis judías, Jordi, mucha pinta no tienen, ¿eh? Son un poco vomitivas. Pues anda, que mis lentejas pego la pinta, no sé yo, ¿eh? Tiene una pinta también esto que... Refruta pego. Aquí tiene su agua. ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso es para nosotros? Esto es fabada. ¿Cómo esta? No, 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 no. Mira, es que esto es la ración de oficiales. Ustedes es esa. Esa. Pero esto tiene mejor pinta y huele mucho mejor. Que ya sigo yo con lo mío. Ustedes a lo suyo, no se preocupen. Hasta luego. Qué morro, tío. ¿No podemos probar eso sargento? No, 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 no. Vaya morro de tía, sargento esta, ¿eh? La verdad que... Por favor, por favor. Tío, un morro. Por favor. Esto es como el agua donde yo lavo los pinceles de la pintura. Igual, lo mismo. Buah, chaval. Esto... Está asqueroso. Pruebalo, Jordi. Que esto está muy malo. Qué malo que está esto. Yo esto no lo quiero, ¿eh? Está asqueroso. Oye, si lo tiro para atrás... Si lo tiro para atrás se va a dar cuenta a esa gente. Tíralo, tíralo, tíralo ya. Mmm, qué rico. Vamos a probar... Hostia, tío, es que yo esto no me lo puedo comer, tío. Es que... Esto da pena. ¿Quieres probar este? Esto da pena. Voy a pasar más hambre. Bueno, va. Venga, va para adentro. Oye, no está tan malo. Vamos a probar esto. No está tan malo. Bueno. ¿Está bueno? ¿No? Prueba mi fabada. No, no, no. A ver tus lentejas con chorizo, hombre, pues tenía, ¿no? Sonaba bien. Es que están naturales, no están calientes. Joder, está mejor eso que esto cien mil veces. ¿Ah, sí? Hombre. Pues vale. Yori, tú has dado al punto con tu menú, ¿eh? El mío no... Yo creo que voy a pasar a comerme las sardinas. Pues mira, yo, ¿sabes qué? También te voy a acompañar y voy a comerme mi caballa, que eso sí me gusta. Guau. Filetes de caballa en aceite vegetal. Esto tiene que estar... Bueno, ahí está la sardina. A ver, vamos bonito. A ver, ¿cómo me como yo la sardina ahora? Oh, la caballa. Mira, mira, mira. Mira qué pintaza tiene. O sea, si es que está brutal. Pues tiene mejor pinta que la mía, ¿eh? Claro, este está genial. Ay, esa sardina, hombre. Esto era aceite... Esto no era aceite de oliva, eh, mantanga. O era aceite vegetal, no me acuerdo. Es aceite vegetal, Bego. A ver. A ver, sardina. ¿Cómo está esa sardina? Vale, sosa. ¿Sí? Pero comestible. Caballa, ¿eh? Caballa de atún. ¡Guau! Esto está genial. No sé, o no tengo apetito o no me está gustando demasiado esto. Voy a pasar ya el postre. Crema de albaricoque. A ver, ¿con qué puedo ir por aquí? ¡No puedo pedirlo! Se me rompe. Está muy duro. Así podemos abrirlo aquí con la unión. Vaya dos militares. Estamos totalmente desentrenados, ¿eh? El mío es de albaricoque. El mío es de manzana. Vamos a probar. Bueno, creo que me va a gustar más el mío. Esto es membrillo. Es lo mejor, ¿eh? Del menú. A mí lo mejor del menú es la caballa, que le eche. Pero yo ya lo puedo más. Es que es de más dulce, ¿eh? Sí. Yo, Jordi, me voy a lavar las manitas un poquito. Aquí, mira, esto se echa así. Es como una crema. Ahí, ahí. Y me lavo las manos. Guau. Esto huele a alcohol puro. Y ahora me voy a lavar los dientes. ¿Con qué te enjuagas los dientes? No lo sé. Llamada sargento. Con aceite de caballito. ¡Y sargento! ¿Qué pasa? Que estoy ocupadísima. Que la vego se necesita enjuagar los dientes y no tiene agua. Eso se escupe. ¿Eh? Se escupe y queda en la naturaleza. Y en la naturaleza pues le da unos aportes minerales al suelo. Al verde. A la tierra. A nuestro sustrato. Anda, anda, anda. Aclararse, aclararse. Que agua ni que agua. Al suelo. ¡Escupa! Me voy a comer un chicle. Ah, eso sí. Un chicle. Y hago autolisis, desautoclisis. Me voy a lavar otra vez las manitas porque la estoy un poco pringosa. ¿A dónde queda? ¡Reclutas! ¡Eh, eh! ¿Cuántas veces se piensa usted lavar las manos? ¿Recluta, bego? Es que está sucia. Es que está sucia. Qué tontería, es que tontería. Con esas uñas estás pintadas en el ejército. Pero bueno, qué tonterías. Está desentrenadísima. Venga, vámonos a hacer maniobras. Bueno. Ya. Pero, sargentos, ya acabamos de comer. ¡Arr! Una siesta, mi sargento. Que siesta, que siesta. Venga, venga arriba. Venga, arriba. Venga, arriba. Un, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos. Basto ligero. Un, dos. Basto ligero. ¡Reclutas! ¡Arr! Muy bien. Ya que están en posición, tengo que comentarles que ahora, después de esta comida que se han pegado, que han estado tres horas comiendo, tienen que bajar esa grasilla que les caracteriza. Y para eso tenemos la colchoneta de entrenamiento. ¿En qué consiste el ejercicio? Tienen que saltar, sentar el culo y levantarse, sentar el culo y levantarse, sentar el culo y levantarse. ¿Lo han entendido reclutas? Yo no, mi sargento. ¿Podría hacer una demostración? No, por supuesto que no. Tienen que aprender ustedes solos. Que comience Jordi, que es un ejemplo para el ejército. Señor, sí, señor. Se toca. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A saltar! ¡Que no salta con el culo, que tienes que bajar con el culo y subirse con las pernas! ¡Pero no tengo que levantar! ¡Claro! ¡Entonces! ¡Levántese! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Tengo que tutorizarla! ¡Venga! ¡Saltito! 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 ¡Culete! ¡Viva! ¡Lo va pillando! ¡Lo va pillando! ¡Lo he logrado, mi sargento! Vamos con otro ejercicio. Eso tampoco es lo vuestro. Tampoco es lo vuestro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muyen que Buddha club! ¡y él salió! Dos mil quinientos, tres mil, mas cinco años mas tarde! ¡uuuuuy! ¡Uuuuy! que sois. Gracias, señor. No puedo más. Estoy desentrenado. Eso no puede ser. Pero tampoco. Gracias. ¡Reclutas! ¡Reclutas! ¡Asómense! ¿Pero qué hacen? Comen galletas. Así, alimentando la lorfa, pero sí que tienen aquí la comedia del ejército que es lo más divino. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Salgan, salgan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde tiene la guerrera reglamentaria! ¡Se me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado con los tenedores! ¡Señor! ¡A cenar, por favor! Bueno, yo tengo mi ración B4. Y yo soy B2. Sopa de verduras. ¡Bee! ¡Ay, sopa de verduras! Carne de vacuno con guisante. Albóndigas con guisante. Cóctel de frutas ligero. Cóctel de frutas en almíbar ligero. Atún blanco en aceite vegetal. Patea la pimienta. Y patea la pimienta. Y sardinas en tomate. Otra vez sardina. Ah, bueno, también tengo otro chicle por aquí. Ah, sí, también el chicle. Pastillitas para el horno. También. Perillas, servilletas... Y el hornillo. Y el hornillo. Y otra vez no tenemos ni cuchara ni vasos. Jordi, esta vez llama a toda la sargento, eh. Voy a poner esta a calentar y la llamo. No sé qué voy a empezar a comer, eh. Primero empezaré por la carne de vacuno, me parece. Sí, carne de vacuno, va. Hola, qué pintaza que tiene, mira. Mira qué pintaza que tiene, eh. ¡Sargento! Sí, recluta Jordi. ¿Qué quiere? Estoy muy ocupada. Eh, yo nada, era Bego que quería si nos podía traer unos cubiertos. Tenedores, cuchillos... Tenedores, con tenedores ya nos arreglamos, no piensas tanto que si no la vas a caber. Bueno, ya veremos qué encuentro. Esa albóndiga en remojo. Esta es mi carne en salsa que está un poco fría por arriba. Y estas son mis súper deliciosas albóndigas con guisantes, que es que no pueden tener peor pinta. Ya está quejándose, ya está quejándose. No, señor. ¡Qué raro! Ya estábamos quejándonos. Aquí están los cubiertos. ¡Hala! ¡Hasta luego! Gracias, señor. ¡Sargento! ¡Que me ha traído el agua fría! ¡No me puedo tomar la sopa! Guau, pues nos va a tocar beber sopa fría. Sopa de verdura y la mía también es sopa de verdura. O sea, con que probemos una da igual, ¿verdad? Pues eso, vamos a probar una. A ver, a ver. Guau, Jordi, mira esto que pinta más. Guau, Jordi. ¡Qué asco! Guau, 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 guau. ¡Ay, encima fría! ¡Esto está queroso! Esto está muy marrano. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. ¿Y la has probado? Guau, pruébalo. Es como zumo. Pues, ala, para ti. Para ti todo. No, 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 es tuya, es tuya, es tuya. Guau, esto no me gusta nada. Ya se la, ya se la sargento cuando venga. ¿Qué haces? Ya está, me la he bebido. Ya verá, ya verá. Oye, yo creo que esta carne ya está calentica. Mmm, se hace bola. ¿Reclutas? ¿Cómo? ¿Cómo van con la cena? Pues, mis sargento. Buenísimas, sargento. Bueno, me alegro. Yo me voy a la cena de oficiales. Es un compromiso ineludible. Así que les dejo aquí con la cena. Es divina, es divina. Aunque me huele, qué buen olor. Yo voy a ver si pillo cacho también por allí. Oye, pero mis sargento, ¿no podemos ir a la cena? Para oficiales, para oficiales, les queda mucho. Y cuando acabemos de cenar, ¿qué hacemos? Sargento, a la tienda. Qué morro tiene esta sargento, pero si ella es su oficial. Ha dicho que era para oficiales. Esta tiene un morro. Vaya tela, vaya tela. Y nosotros aquí comiendo esto. Esta porquería. Y esta se va aquí de... Tiene cosas blancas por dentro. Está para ti, está para ti. No me gusta, no me gusta nada. Vamos a probar más cosas. Es paté, paté, va. A ver a qué sabe el paté. Es paté de... A la pimienta. Muy bueno. A cucharada limpia. Voy a probar el post. Cótel de frutas en almíbar ligero, veo. Vaya mala pinta que tiene esto, eh. La verdad. No está malo. Está bueno. Y última. Yo, mira, me he dejado la carne y lo otro me lo comío, pero... Ahora... Primero nos lavamos las manos, veo. Así. Un poquito de crema para lavarnos los dientes. Un poquito de crema. También. Un ojo que... Y ya me puedo ir a dormir. ¿Y? Y estoy reventaica. ¿A dormir? Tengo ahí un paquete de gallitas de chocolate que va a flipar. Pues vamos para allá aquí, creo que. Venga, vamos. Y tengo frío y todo. Me voy a pegar una sobada esta noche. Pues yo espero que no venga la tira atrás haciendo todo a copar con la nariz. Ah, y una cosa. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis. Dadle muchos likes, compartid con todo el mundo y suscribíos. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Pimpollos militares. In the Navy. La, 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 la. In the Navy. Venga, chicos, ¡vamos de fiesta! La, 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 la. In the Navy. La, 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 la. In the Navy. Yes, the Navy. Woo! La, 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 la.